¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les traigo la última actualización acerca de la liga en donde juega Leo Messi porque el día de hoy la MLS estuvo jugando desafíos y retos en contra de la liga mexicana y vamos a ver que se impuso la mejor liga de la zona, vamos a ver todas las imágenes y también les traigo un chisme bastante fresco y bastante importante que comentar por acá porque Crackball recibió amenazas de un youtuber español que le gusta a Lionel Messi pero al parecer no le gusta que otros hablen de Messi así que vamos a ver todo esto un poco más adelante, lo vamos a dejar completamente retratado es que el día de hoy arrancaban los enfrentamientos entre la Major League Soccer, el equipo ideal que tiene la MLS y el equipo ideal que formó también la liga mexicana en un formato que sabemos que tiene bastantes cosas medio random si el día de hoy se jugaron los retos de habilidades que como les comento vamos a ver en qué consiste todo esto porque mañana es el partido ya oficial, 11 contra 11 como lo venimos comentando aunque es un partido amistoso y que también sabíamos que Messi y que Suárez no iban a estar disponibles pese a claramente estar convocados, Messi por la lesión que tuvo de tobillo que sabemos que lo va a dejar unas semanas más fuera de la cancha por lo que era imposible que estuviera participando incluso en estos jueguitos y esto y también Suárez que en teoría tiene una lesión muscular, bueno ahí lo dejamos, ahí lo dejamos aún así sabemos que la MLS eso no le importa y aún así empezó a vender ya la camiseta que va a utilizar este equipo de las estrellas de la MLS con la 10 de Messi, bueno, perfecto acá lo tenemos el modelo que tiene bastantes colores y bueno, está medio rara, realmente está rara me gusta y no me gusta al mismo tiempo, no sé, ese verde no me encanta pero bueno, acá está la equipación que como les comento van a estar utilizando y estuvieron utilizando los mejores equipos de la Major League Soccer que como les comento el día de hoy, así arrancábamos, estaba también, miren acá está estaba Jordi Alba, viajó Busquets, pero bueno, no pudieron participar ni Messi ni Suárez acá saludando a Jonathan Dos Santos que es futbolista mexicano que va a representar a la Liga MX y que se conocen porque estuvieron juntos en la cantera en las fuerzas básicas del Barcelona, también por ahí ha guardado que estuvo una pila de años en el fútbol español Busquets también va a buscar ahí a Dos Santos, amigos, perfecto acá los tenemos calentando, ahí veíamos de fondo Salomón Rondón, estaba Guignac o sea, estaban bastantes cracks por parte de ambos equipos vemos que también ahí llega Ricky Puch estaban en general todos los mejores, que eligieron tanto aficionados como el DT que estuvo seleccionado para ambos equipos y también el presidente de las ligas bueno, como les comento, un espectáculo bastante americano que se ha retomado para enfrentar a las dos mejores ligas de la zona y bueno, acá teníamos cómo arrancaban los jueguitos miren nada más esta volea de Guignac el futbolista francés de Tigres que iba a representar a la Liga Mexicana golazo, amigos, impresionante después venía por acá o sea, para que entiendan que son este tipo de skills, güey de retos que van pelotas de volea, pelotas a un objetivo el travesaño, pases o sea, bueno, acá está, acá lo teníamos este reto me parece que se llevó a la Liga Mexicana en general quedaron empatados dos a dos y se definió todo en el último en el último reto eran cinco retos en cada uno participaban diferentes jugadores acá tenemos esta participación de Guignac acá tenemos Ricky Puch más Jordi Alba ay, güey, no sé por qué se abrió acá Ricky Puch más Jordi Alba que estaban por acá organizándose para hacer estos jueguitos y que caiga la pelota y anotar en esos en esos hoyos para este para sumar los puntos que vienen ahí o sea, como les comento prácticamente como a veces trae algunos modos de juego el FIFA o los estos juegos que tienen videojuegos de fútbol bueno, pues es prácticamente lo mismo pero con jugadores reales claramente que iba a ser muy interesante ver a Messi participar en alguno de estos lamentablemente por la lesión no se pudo pero bueno, aún así ahí lo tenemos Jordi, Busquets Ricky Puch no me acuerdo quién les mandaba por ahí los pelotazos este me parece que se lo lleva la MLS y hubo más miren, acá tenemos otra en donde detrás de la portería bueno, en la portería tenían diferentes objetivos cada plato valía diferentes puntos obviamente los que estaban en los ángulos valían más 10, 20 depende de cómo se iba moviendo también ese reel que está atrás con un patrocinador que se dite a ti de repente se empezaba a mover y también si le dabas si iba a movimiento te daban más puntos bueno, como les comento prácticamente un fútbol muy, muy americanizado pero que cumplía con el objetivo de entretener ahí lo tenemos ahí está este es el equipo de la MLS en donde trataban de darle a los objetivos no podían el que estaba disparando por ahí me parece que es Cucho Hernández el delantero del Columbus Crew y bueno tenían que darle a cualquiera de los objetivos que estaban por ahí al que se iba moviendo también si lo tiraban hacían más puntos bueno, ahí está como les comento esto es lo que pasó el día de hoy en los Skills Challenge acá tenemos otro en donde ojo también ganaba la MLS también es importante comentar que también participaron algunas futbolistas mujeres y bueno eso también es una muy buena noticia buena inclusión algunas leyendas ya retiradas también bueno, bien ahí vemos que está Bernardeschi este jugador italiano que jugó mucho tiempo en la Juventus ahí está también como les digo Cucho Hernández estaba Luciano Acosta bueno, ahí los tenemos también se llevaba la MLS este punto y como les comento empataron 2 a 2 son 5 retos en total y el último era el desempate amigos que justamente era este este era el desempate pelotas al travesaño con diferentes de diferentes lugares ahí veíamos a Rondón Piovi y no sé quién más estaba por ahí por parte del lado mexicano Maxi Mesa Mierre el arquero de Cruz Azul que también es un buen arquero el arquero ecuatoriano y bueno por el otro costado creo que estaba Puch Lucho Acosta y bueno no sé quién más Bernardeschi bueno, tenían que darle al travesaño esto era lo que definía le tenían que dar 5 veces de diferentes lugares y bueno al final terminó ganando que lo tenemos terminó ganando la Liga Mexicana este fue el último del defensor Piovi que la verdad la colgó bastante bien directamente al travesaño y ganaba la Liga Mexicana este primer día de retos como les digo el día de hoy no se va a hacer el partido ese es el día de mañana y bueno ahí los tenemos ahí estaba Matador Luis Hernández el máximo goleador de la selección mexicana en las historias de la Copa América que incluso fue bota de oro en una edición ahí lo tenemos por ahí también participando bueno como les comento algo bastante entretenido está guardado Chino Huerta ahí lo tenemos al Matador Luis Hernández y así es como ganaba la Liga Mexicana 3 a 2 en los Skills Challenge y mañana es el partido ya 11 contra 11 lo que sabemos 90 minutos va a haber obviamente rotaciones y van a jugar todos pero bueno vamos a ver de momento la MLS le ha ganado dos partidos en dos años anteriores a la Liga Mexicana así que esta podría ser la tercera y definitiva o que se empiece a recuperar la Liga Mexicana ya lo veremos como les comento el día de mañana les dieron ahí algunos premios unos cheques no para los jugadores sino para organizaciones que decidían me parece que cada cada uno de los capitanes así que eso también es importante esto fue abierto al público pero bueno realmente no se llenó bastante sobre todo porque no contaban con la presencia de Messi pero ahí tenemos la Liga Mexicana bien bien no todos los que participaron en los retos de hoy van a jugar este perdón hubo futbolistas que faltaron en participar que van a jugar mañana pero simplemente tenían que elegir a parece que eran 12 futbolistas en general y bueno ahí están ahí los tenemos la fotito de los ganadores de este primer día y mañana se define en general al siguiente como les comento acá están las plantillas ya lo iremos cubriendo pero bueno no va a estar Messi no va a estar Suárez además de que es un partido amistoso pero va a ser interesante ver lo que pasa por acá así que díganme por favor qué opinan acerca de todo esto y ahora sí cortamos para pasar con el siguiente tema que es importantísimo y ahora sí pasamos con el último tema de este video amigos que es un tema un poco más personal pero creo que es importante comentarlo es un chisme bastante bueno que quiero que lo lo vayamos analizando que me involucra a mí porque el pasado domingo recibí una amenaza pero no cualquier amenaza porque de haters tengo 30 mil amenazas y listo no es Leo ni siquiera me doy cuenta no recibí una amenaza de un youtuber que además para el colmo es alguien no que sea contrario o que no sé que está en contra de mis ideas no sigue el día a día de Leo Messi y aún así se atrevió a amenazarme y quedó demostrado que va de cabeza muy corta y que es bastante envidiosín bastante avaricioso vamos a ver hablamos de este canal Magno FC acá está un contenido este que ya en las últimas pues prácticamente en los últimos meses viene siendo exclusivamente de Messi y que es un youtuber español que lo tenemos justamente por acá en pantalla con esta carita es con la que me vino a amenazar vamos a ver los mensajes que me escribió este y bueno acá está no amigos como les comento un canal que habla de Messi que bueno en su nombre y de hecho vemos su foto de portada su foto de perfil pues realmente era un canal que se creó originalmente para seguir al Barcelona pero bueno le vio que le funcionaba mejor seguir a Messi así que perfecto de acá nadie se queja amigos nadie absolutamente nadie se queja acá lo tenemos es este es este tío como le dicen a los españoles y acá tenemos lo que me escribí el pasado domingo que como les comento yo no me di cuenta hasta el día de hoy porque no es como que esté muy atento revisando que me escriben este y acá lo teníamos buenas comentarte que me han llegado múltiples mensajes de que me estaban copiando contenido y vaya vergüenza no te falta hermano por favor o sea desde aquí arrancamos pero por favor aguanten porque quiero que vean sus pruebas que son mediocres son lamentables son infantiles pero bueno sé que sabes quién soy porque en alguno de los pocos directos que he llegado o sea recuerdo que me pediste charlar contigo que esto también es un facto amigos ustedes me estuvieron mandando y sé quiénes específicamente pero me estuvieron mandando el canal para que reaccionara para que charlara con él dije ok bien de hecho ven que como les comento estoy suscrito es bienvenido cualquiera que decida hablar con la verdad que decida seguir el lado correcto de Messi está todo correcto seguimos apoyando a todos los canales que sigan surgiendo me mandan mensajes ustedes que quieren crear les doy consejos apoyamos a no sé a señor Fedora a FCB Capitán 7 a coleguita de fútbol cerebrito los apoyamos y como les comento está perfecto mientras haya más mejor y me mandaron el canal de Magno por eso me suscribí y por eso yo me pasé por su directo estando en vivo acá no sé si se acuerdan creo que era un partido del Miami me pasé por su directo le escribí no creo que le puse exactamente y al final le dije esperemos en algún momento hacer un debate o charlar creo que estaría bueno y me dijo que sí hasta ahí como les comento todo correcto y este cabrón dice sé que sabes quién soy porque me pediste charlar o sea creo que perdió bastante el piso podrías cortarte un poco y probar ser algo más creativo en vez de copiar ideas miniaturas títulos y demás es el primer y único aviso que te doy antes de tomar medidas por favor esto es loco esto es lo que me destrozó hermano esto es lo que me sacó me sacó una sonrisa brutal es el primer y único aviso antes de que me acuse con su mamá o no sé que llame a youtube y que me denuncie como les comento una denuncia sin sentido a Messi a la FIFA no sé parece que estamos hablando con un niño de 10 años pero no es este cabrón que ya tienes pelos en todos lados hermano yo creo que ya pasas incluso de los 30 años deja de hacer el ridículo por favor vamos a ver porque yo le respondía esto obviamente me cagaba de risa le ponía dale magno me sorprende que seas tan corto de la cabeza si alguien se copió el nicho a alguien fue la cuenta más nueva y con la mitad de videos que tengo que curiosamente se llama FCB pero se enfoca casi todo en Messi que es lo que les comentaba esta cuenta que si vemos los videos más antiguos vemos que todos son del Barça del Madrid pero como no lo ve absolutamente nadie bueno ahora decidió cambiar a hablar acerca de Messi y las vistas claramente que crecen amigos así que si alguien le copió el nicho a alguien es el canal más nuevo que lo hizo hace dos años ahí veíamos sus videos más antiguos y que saben que acá venimos bancando a Messi desde que llegó al París en Germán desde el 2021 así que bueno si alguien le copió a alguien es otro cabrón pero no lo dejamos nosotros no lloramos nosotros no somos ridículos como estos seguimos que más me sorprende que hayas perdido el piso tan rápido yo creo que como tiene más seguidores que yo ya no sé se cree como que el gran influencer se cree a nivel de la cobra de Davo no güey no 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 100 mil sigue siendo una cuenta corta y si vemos las otras redes sociales nadie te sigue te siguen tus primos y listo pero bueno me sorprende que hayas perdido el piso tan rápido con estas amenazas baratas y que no sepas que si te enfocas en algo pues es obvio que habrá más cuentas que hablen de lo mismo yo supongo que este cabrón también le va a reclamar cuando hablaba del Barça le reclamaba a todos los otros canales del Barça que no hablaran del Barça por favor porque él ya lo estaba haciendo la verdad es que estoy muy decepcionado porque debemos unir fuerzas y defendemos el mismo lado si somos mesistas claramente que hay que unir fuerzas no ser tan lamentables como los bicholobres o sea bueno y por eso en tu directo me pasé a saludar pero veo que la envidia y la avaricia son lo primero que demuestras más allá de dar una buena cara yo no sé porque no sigo al pie de la letra sus videos yo no sé supongo que da una buena cara en su canal pero pues vemos que no es que sea un tipo muy amigable que realmente es un tipo bastante engreído avaricioso y que vamos a ver sus pruebas pero tiene las pruebas definitivas para ver que yo le copié y que por eso ya no quiere que haga videos o sea imagínense ese argumento tan baratito eso es lo primero que demuestras y claro que voy muy rápido a dejar de hablar de lo que quiera porque un gachupín me intenta amenazar gachupín así se les dice por acá en México a los españoles dice es lo mejor que se te ha ocurrido gachupín veo que me tienes bastante estudiado en el canal todos los días pero en lugar de en lugar miren acá está acá lo tenemos acá tenemos las pruebas definitivas en lugar de estudiar mi diplomado me pongo a estudiar el canal del Magno sin duda alguna amigo sin duda alguna tengo mucho tiempo libre para estudiar a ese gran creador de contenido bueno seguimos este de lo que hablé en mi canal de lo que hablé en mi canal no tengo que darte explicaciones a ti ojo pero él si pide explicaciones a alguien que ni conoce porque a mí no me conoces hermano así que no tienes ni idea de por qué mandar el mensaje y si dicen oye pero estás exponiendo una conversación privada bueno en primera mi cuenta es una cuenta pública es una cuenta es una página en general así que él se arriesgó primero además le avisé al final que iba a ser un video para retratarlo así que ahí no se metan este no tengo que darte explicaciones a ti tal 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 para no decir que copias acá dice mensaje no admitido pero realmente son fotos que me mandó no sé por qué no se ven acá y dice tampoco he tenido que buscar mucho para ver las coincidencias que van más allá de la temática tranquilo y me mandaba estas fotos que tenemos por acá mi miniatura de unos videos que hicimos hace algunos días de cuando Garnacho defendió a Messi de los bicholobres acá lo tenemos me encierra ahí como que para que vea yo en lo que lo copié y luego me manda esta foto esta miniatura de él que en primera no sé si él subió primero el video o no supongo que sí no sé la verdad es que no sé amigos no tengo la data además de que en youtube no se puede ver como la fecha exacta la hora exacta ya dice los días así que pues bueno no sé no me interesa pero dice que le copié la foto de Messi la que tenemos por acá que claramente que es la misma pero que es una foto que subió la cuenta oficial del Miami por el homenaje que le hicieron de los 45 títulos así que hasta donde sé no sé si este cabrón tomó la foto y por eso es de él o este ya es dueño del Miami no se entiende amigos porque esta es la primera prueba que me da como les digo es realmente lamentable acá está y dice sí sí de Messi porque yo le ponía eso qué güey perdón por usar imágenes de Messi se me olvidaba que te pertenece no dice sí sí de Messi no el círculo con lo del garnacho el mismo formato de champs también se te ocurrió vamos a ver güey no o sea dice que porque puse la foto esta de garnacho güey no que porque puse esta foto de garnacho es lo mismo es una copia pues por no sé habrá sido que puse la foto que subió garnacho hasta donde sé también no es como que esa foto nada más le pertenece a garnacho y al Magno FC no y luego pone brutal porque él puso eso en su video y yo no puedo utilizar una palabra que yo utilizo o sea para que vean lo infantil que está haciendo acá está brutal defensa de garnacho yo puse brutal retratada los bicholobers están enfermos bueno qué copia amigos qué copia por dios y luego dice lo de de champs porque me manda esta miniatura vean incluso el formato donde me manda esta es la de él yo la busqué para que la vean de una mejor manera y esta es la mía güey polémica con Argentina lo que pasó con el video de Enson Fernández y esta es la que me mandó él güey entonces pone que por qué puse a de champs que además ni siquiera es la misma foto pero por qué lo puse que lo estoy copiando y que la foto esta de de Enson pues es la foto que se hizo viral porque Fofaná fue el futbolista que lo que lo expuso que lo compartió y es una foto que creo que es de Sudanalytics no me acuerdo amigos o sea que no es ni siquiera una foto de él güey y dice que por qué utilicé tan bien que si de champs también se me ocurrió a mí pues sí hermano hasta donde sé güey yo sé que los españoles a veces se creen superiores pero hasta donde sé todos pensamos todos tenemos cabeza y veo que mucho más que la tuya entonces pues bueno no veo estas son las únicas pruebas que me presentó de por qué le estoy copiando el Magno güey que me estoy robando su foto sus contenidos todavía no sé güey pusiera fotos de él o un edit que él hizo de Messi con la camiseta de no sé güey de un equipo de España que no es el Barça y él lo hizo y él tiene la licencia bueno podría ser güey pero estas fotos no tiene y estas pruebas son como les digo realmente lamentables y no tienen ningún tipo de sentido güey y le pongo por acá obvio que no se copia pero si se habla de un mismo tema quieres que ponga otras cosas güey estás mal señorito le pongo por acá güey si él habla de Garnacho y hace primero el video yo ya no lo puedo hacer porque este cabrón ya lo hizo supuestamente él o si habla de Garnacho o si sale una noticia de Garnacho y lo de Messi y esto y él habla primero aunque no hable primero yo no tengo que hablar güey porque o tengo que poner otro título y otro futbolista porque él ya lo puso hazme el maldito favor amigo hazme el maldito favor este que más tenemos señorito no te voy a bajar no me voy a bajar al barro contigo no porque no podrías hermano buenas noches el que entiende entiende suerte con el canal y le pongo si vas a quedar retratadísimo el que no quiere que hablen de los mismos temas que él y no usen la foto de Garnacho porque fue la que subió el jugador y solo le pertenece a él fíjate lo ridículo que suenas amigo y si me pongo a buscar créeme que encuentro 100 ejemplos que cuando saco video y llego y luego tú con el mismo tema y nunca me puse a llorar como tú pero entiendo que no es que es el mismo giro o sea cuando yo saqué un montón de videos hablando de lo mismo por ejemplo me mandaron este último amigos acá lo tenemos los dos canales hace un día yo hablé de lo de las palabras de Alexander Arnold y como hace 10 horas él habló de este mismo tema y utilizó una foto similar de Arnold así callando a la gente y yo lo puse casi igual pues ya por eso voy a decir que me está copiando no hermano no hay que ser ridículos no hay que ser infantiles como les digo avariciosos son pruebas que se las pongo para que vean lo ridículo que queda que decepcionó bastante porque no es como que yo me esperara algo de él pero bueno daba la cara de que era buen tipo de que al menos sabía de fútbol porque sigue a Messi pero vemos que no o sea que si sigue a Messi pero porque no le funcionó hablar del Barça y listo hermano y ahora vemos que quiere abarcar el nicho de Messi cuando sabemos que somos el canal más antiguo que se dedica específicamente a eso así que por favor hay que respetar mucho más los rangos acá tenemos lo que le ponía este bájate de tu nube que te estás subiendo y te estás confundiendo tío hostia no te estoy diciendo nada de Garnacho y de Messi sube tus 10 ejemplos si quieres retratadísimo que crees que estamos en un video tus miniaturas son calcos con un fondo diferente bueno seguro estas miniaturas vean las últimas miniaturas de él y acá tenemos las miniaturas además de que las miniaturas están mejor editadas que claramente que se ve pues bueno no entiendo que ya por eso le estamos copiando ahora les invito a ver cualquier canal no sé vean el canal de Dau y de la Cobra las letras las miniaturas son idénticas prácticamente y no veo que se estén peleando de una manera tan absurda y otra vez no me estoy peleando porque yo sé perfectamente que no es que copiamos simplemente que sale un tema hay que hablar y si este nos copió primero para hablar específicamente de Messi este pues bueno son imágenes y cosas que van a estar parecidas además de que el contenido no es lo mismo pero bueno esto es lo que ponía claro si señor cierro mi canal y le mando o le mando mis ganancias por usar esas fotos y hablar de temas que son públicos pero que solo te pertenecen a ti acá aplicando el sarcasmo y me ponía que ganancias tú crees que me importa eso como sabemos no es el más listo por eso le pongo el más listo que no sabe que es el sarcasmo estamos hablando con sarcasmo pero bueno encima va de graciosito madre mía jajaja le ponía por acá tranquilo que mi cara es la que no me escondo así que bueno le dije que lo iba acá le mando este Messi que lo iba a retratar que claramente que saludara pero bueno realmente se me hace bastante bastante bajo en lo que cayó Magno FC que no sé cómo te llames pero realmente bastante decepcionado debes de ser un poco más humilde hermano o sea se supone que sigues a Messi aprende de esa humildad este cabrón ya como tiene más de 100 mil seguidores ya se siente la mayor celebridad de la historia no hermano tranquilo tranquilo hay que ser más humilde no hay que perder la cabeza no hay que perder el piso y no hay que ser tan envidioso por favor amigo no hay que ser tan envidioso porque si nos ponemos otra vez a investigar bien quién arrancó primero quién se fijó primero y trató de cubrir este nicho creo que es alguien que está por aquí no no otro que arrancó hablando del Barça como nadie lo veía cambió a hablar de Messi no sé si por las vistas por ahí me comentaban que antes este bueno que era de los que le trataba de tirar palos no sé no sé a Messi la verdad no lo sé este pero bueno habla por las vistas uno habla por las vistas otro habla porque siempre quiso defender la verdad y porque desde que Messi llegó al París ya saben desde que creamos este canal la verdad es que yo sentí que se quedó sin bastante apoyo de los youtubers que eran del Barcelona y lo pudimos cubrir y la verdad es que todos los que están por acá amigos realmente les agradezco bastante este y bueno estos que se queden con sus vistas con sus canales pero bueno acá no nos vamos a detener porque un españolito me dice que no haga esto que no utilice una foto que además es pública wey otra vez vamos con estos ejemplos que o sea lo digo porque suena hasta infantil pero hay que decirlo las imágenes no son tuyas hermano no o sea incluso aunque fueran tus imágenes se pueden utilizar wey pero bueno ahí todavía lo entendería si él hizo un edit de Messi no sé wey con tres cabezas y no sé algo así bueno y yo la utilizo bueno se entiende que se pueda molestar no que no le dé créditos pero no sé ni siquiera sus fotos wey totalmente lamentable todavía fuera un video idéntico que pueden ir a checar los amigos todavía fuera un video idéntico de que él hace un video de los no sé wey los cinco futbolistas con no sé wey con Afro que jugaron con Messi y yo a las dos horas subo ese mismo video que es totalmente específico dices bueno esa es una copia bastante evidente no wey o sea hablamos de noticias que van saliendo y listo o sea totalmente mal Magno como les comento bastante decepcionado no sé ustedes que opinan yo no les voy a decir que lo dejen de seguir yo claramente que lo dejé de seguir yo no les voy a decir que lo dejen de ver o que lo denuncien no wey porque al final se sigue ganando la vida de una manera honesta no wey porque no está haciendo ningún delito pero bueno cuidado no usen fotos de Messi no usen fotos que ya utilizó el Magno wey porque si no los va a acusar con su mamá y además te va a denunciar con la policía de YouTube o no sé con quién carajos con la NASA para que no sé pues ahí me amenazó que dijo que era la última advertencia vamos a ver qué pasa después de hecho hasta la voy a hacer al propósito a ver cómo me denuncia no sé pero bueno eso es lo que se tiene acá se puede ver claramente en la estética en el ambiente de cada canal vemos mi portada claramente enfocada en Lionel Messi mi foto de perfil y vemos la portada de otro que tuvo que hablar de Messi porque hablar del Barça no le sirvió para absolutamente nada así que esto es lo que tenemos gracias por ir hasta el final amigos y por último ya lo saben no olviden visitar camisetasfutbol.cn porque si tienen la mejor calidad mejor precio envío gratis casi a cualquier parte del mundo les dejo un código de descuento por acá para que lo vayan a checar ya saben que llegan y que de hecho hace no mucho estuvieron regalando camisetas y que le llegaron a los suscriptores de este canal así que vayan a checarlo amigos una calidad impresionante y bueno otra vez como les digo ya no voy a hablar salvo que me siga levantando falsos porque si algo me calienta bastante es que me levanten falsos cuando no he hecho absolutamente nada si sigue inventándose cositas claramente que hay que hay que seguir retratándolos y no te recomiendo que ya te quedes callado y listo o sea que sigas y listo así que bueno gracias y los veo gustando por ahí en los comentarios ¡Gracias!